Buenas noches, bienvenidos a la más vista, la revista de la noche, la revista de NJ Productora. Chequeen su reloj, aquí tenemos las 8.02 minutos y hasta las 8.55 estaremos compartiendo las principales informaciones locales, regionales, nacionales, lo que usted tiene que saber pues lo tenemos como es costumbre de lunes a viernes en este canal 3 de Telviaducto. En este horario nació la televisión de Moca, hace un buen tiempo ya, y hace unos 17 años, NJ Productora, Judith y un servidor con todo nuestro equipo, Alfonso de Los Ángeles y pues personas que laboran detrás de las cámaras, que en controles, en las oficinas, en las calles, en fin, somos un equipo que trabajamos para poder decir que te mantenemos informado, con el patrocinio del Grupo Candelier, que es visión de futuro, sobre todo la farmacia Candelier, que es economía para tu salud, desde la calle Duarte, Guauci, dando un servicio confiable, rápido, eficiente a toda la comunidad. Si quieres comprobarlo, llama ahora mismo al 809-822-0100. No dejes para mañana pedir medicamentos, mucho menos si tienes la necesidad o un dolor. Ah, ¿qué pasa? No, no, no. Farmacia Candelier, medicamentos confiables, economía para tu salud. Llama ahora mismo y comprueba la efectividad del servicio, y sobre todo el servicio a domicilio. Y recuerda que puedes pagar con la tarjeta de crédito, te llevan el verifón móvil, para que no te, no tienes que salir de la casa. Ya hay que ir evitando salir de la casa, no solo por los altos costos de los combustibles, no solo por la molestia, sino también por la delincuencia que tenemos. Ahora, lo más seguro que nosotros podemos estar, o en uno de los lugares más seguros que podemos estar, es en casita. Así que siéntese tranquilo, y cualquier medicamento que necesite, ahí ya tiene la farmacia Candelier. A propósito de delincuencia, dice el presidente Luis Abinader que la República Dominicana está entre los primeros siete países, o entre los siete países que más seguridad tienen en el mundo. Y qué bueno que el deseo pueda decir, o pueda llevarlo a decir este tipo de cosas, pero también tiene que tener cuidado. Cuidado porque si el pueblo comienza a ver que lo que está hablando es mentira, que lo que le está hablando son inventos, que son ilusiones, pues entonces el pueblo pudiera perder la confianza en el presidente Luis Abinader. Decir que estamos entre los siete principales países en seguridad, creo, de manera personal, que se le fue la mano. Él decía inclusive que hace dos meses estuvimos por encima de los Estados Unidos, en cuanto a la seguridad. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? Si nos vamos a Santiago, miren que el coronel de la plaza ha tenido que ser cambiado por la gran cantidad de asesinatos que allí se han dado. No estamos hablando de robos simples, ni de robos agravados, ¿no? O robos en sentido general, de pasolitas, de carteras. No, no, no. Estamos hablando de asesinatos. ¿Y qué hemos tenido en los últimos días? Miren que esta semana, ¿cuántos coroneles han destituido, lo han pensionado para sacarlos de las filas? Qué bueno ver que en el día de ayer se puso en ejecución un programa que va a poder ayudar, eficientizar el trabajo. Pero obviamente este trabajo va a ir dependiendo de la educación que puedan tener los agentes. Porque si no tienen la capacidad de manejo de gente, además, yo soy de lo que entiendo, que hay que hacer una campaña de educación a la población. Aquí se le falta el respeto rápidamente a las autoridades. Porque estamos acostumbrados que desde que nos paran, pues ahí viene el famoso macuteo. Y nos molesta. Pero hay que entender también que ese ciclo hay que dejarlo detrás. Entonces, para dejarlo detrás, ¿cómo lo vamos a hacer? Tendría que venir, indudablemente, que con una campaña de crear conciencia y la gente poder ver realmente que es diferente, que no es para joder, sino para garantizar de que los documentos o que las personas que puedan estar circulando en las calles o en las vías de nuestro país, pues lo hacen de manera correcta y que no tienen nada de deuda pendiente ante la justicia. Entonces, este sistema que usted va a poder, o los policías, mejor dicho, usted no, van a poder escanear, ya sea su nombre, su cédula o cualquier rasgo que a usted le puedan detectar como un tatuaje. Y ahí rápidamente, e inclusive, si usted dice, a mí me dicen Nick, por ah, Nick, pa, ah, usted tiene algo pendiente, venga acá. Entonces, es para poder manejar toda esa parte. Decía el presidente en el lanzamiento de ese programa que ya el tiempo de analizar qué se iba a hacer, pues el año pasado lo hicieron bastante. Pensar que iban a... Y que ahora tienen una base de datos y que está a la disposición de las diferentes entidades que se encargan de la seguridad del Estado para entonces comenzar a ejecutar y que el pueblo pueda sentir que realmente podemos salir seguros. Recuerden que en la misma campaña del presidente Abinader se hicieron varios spots de la Policía Nacional de que le iban a mejorar el salario, de que le iban a dar beneficios extra, de que lo iban a educar. Y, pues, han pasado casi ya dos años y todavía estamos como distante de eso. Por lo menos es la apreciación que tiene el pueblo dominicano. Bueno, extraemos del buzón de N.Y. Productora varias invitaciones. Agradecemos que siempre nos tienen presente. Vamos a iniciar con la de los Rotarios del Distrito 4060 que nos invita para el día 7 de julio al cambio de directiva y, pues, en el Teatro Don Bosco. Ahí estaremos, gracias mil, a esta ceremonia de cambio de directiva para la gestión 2022-2023. También tenemos de los Rotarad, los Rotarios jóvenes. Ellos tienen el cambio de directiva el día 9 de julio. Será en el Palacio de los Sueños, aquí en el Colegio Don Bosco de esta ciudad de Moca. A las 7 de la noche también será este cambio de directiva. Hay que apoyar a los jóvenes. La vestimenta es formal. Quiero recordar que el Club Activo 2030 en el Club Recreativo, pues, está apoyando para realizar el campamento de verano. Todavía tienes la oportunidad de inscribir a tus hijos para que del 5 de julio al 5 de agosto participen en diferentes actividades, ya sean deportivas, recreativas, educativas, artísticas. Hay excursiones. Este verano, dale lo mejor a tu hijo, si se lo merecen. Ahora que se ha estado trancado por mucho tiempo con esto del COVID, campamento de verano recreativo 2022. También tenemos cambio de directiva de los Rotarios Moca 2 de mayo y lo extraemos del buzón de AJ Productora. Los Rotarios, muy activo. Ellos nos están invitando el próximo día 15 al cambio de directiva. Esta actividad será en el Teatro Don Bosco, saliendo Michael Marte, que ha hecho un fabuloso trabajo dentro de los Rotarios. Y el nuevo presidente es Neuri Mieses, presidente entrante por un año del 2022 al 2023. Así que el próximo día 15 de julio ya lo tenemos en agenda para participar en este cambio de directiva. También recordamos que el próximo domingo es el primer triangular de softball Tomás La Plaga y Ernesto Che. En memoria, estos equipos estarán compitiendo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en el play de softball Eduardo Viña. Usted está invitado para que pueda participar y disfrutar de este sano entretenimiento y del softball del bueno que se juega en esta ciudad de Moca. Siempre que hacemos mención a nuestras redes, también ponemos nuestro teléfono, el personal. Y en el día de hoy recibimos una... Cuando ponemos esto, que ahí promocionamos nuestras radios, las redes, para invitarte a que nos sigas. Inclusive puedes escanear lo que está ahí, esos códigos de barra y te lleva a esa red directa, ya sea YouTube, Instagram, WhatsApp o Facebook. Mírenlo ahí. 809-224-6159. Me puedo escribir y estoy a las órdenes. Hoy recibí unas imágenes de un morador del barrio Los López y me pidió, me decía, ¿usted puede poner eso? Claro que lo puedo poner. Es lo que digo cada vez que vengo a los diferentes programas, ya sea acceso a la revista. Él nos dice que miren las condiciones en que están las calles de Los López, que en el asfalto parece un monte. Él quiere que desde este programa, y cuando digo él, ese televidente, pues se le haga un llamado al ayuntamiento para que pueda ir en auxilio de esta zona de Los López y que pueda deshintar un poco el entorno. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Le agradezco que siempre nos... Para mí, más que yo hacerle un favor a usted, me lo está haciendo usted a mí, porque recuerden que nuestra materia priva es la información y para nosotros como empresa de comunicación sería imposible estar en todos los lugares. Entonces, nos comunican que en Los López está esta situación, la cual entonces lo compartimos aquí en la revista de la noche. Las autoridades de esta ciudad de Moca realizaron una caminata por la salud, sobre todo el sector de educación, con el apoyo de nuestro senador, el senador Carlos Gómez. Tenemos las imágenes. En representación de nuestro senador Carlos Gómez, haciendo entrega de estas camisetas al distrito educativo de esta ciudad de Moca, a raíz de la caminata que van a desarrollar Nuestro senador Carlos Gómez tiene el compromiso de seguir apoyando todas las actividades que se realizan en nuestra provincia y esta que es de la educación no es la excepción. Queremos agradecer al senador el gesto de seguir apoyando las actividades culturales, deportivas y sociales de la provincia y nosotros le adoramos que le vamos a dar la luz en nombre del distrito educativo 0606 de nuestro director Vicente Alessandro Valls y le vamos a dar las gracias al senador por su apoyo. Carlos Gómez apoyando las diferentes actividades de nuestra provincia española. Anoche nosotros hablamos bastante sobre el depósito de más de un millón de militantes seguidores que tiene la fuerza la fuerza del pueblo Leónel Fernández el león como decía Alfonso que rugió ya hoy el presidente del partido morado le está respondiendo y en una actividad que realizaron en Santo Domingo quiso desacreditar y sobre todo burlarse de este millón que no dijo millón ni siquiera ustedes han escuchado por ahí que algunos dicen que tienen miles de seguidores ya son personas que inscriben no militantes como lo que nosotros tenemos en el día de hoy él mismo marca la diferencia personas inscritas como que a eso que le dicen tú me puedes hacer favor inscribirte para llenar un requisito sin embargo lo de él lo del PLD si tienen valor ya sabrá usted si tienen o no valor uno y otro pero mientras tanto se ve que Danilo Medina tiene a Leonel Fernández en la mira y las próximas actividades que siga haciendo y cuando se esté acercando el certamen porque a ambos partidos PLD fuerza del pueblo le interesa quedar en un segundo lugar con la posibilidad de que quien esté en primer lugar que ahora está Luis Abinader no se vaya en la primera vuelta para así ver si pueden gestionar una posible alianza o negociación más que todo porque aliados no irán pero negociando sí repartiéndose el pastel y quien quede en segundo lugar pues entiende que el del tercero pudiera hacer ciertos acuerdos para ver cómo logran el poder para el año 2024 y la estación de combustible del viaducto te presenta tres noticias en el 3 en esta la más vista la revista de la noche los bancos apoyan la ley de extinción de dominio y hacen sus observaciones la asociación de bancos múltiples de esta república dominicana expresó hoy su respaldo a la ley de extinción de dominio que permitiría el descomiso de bienes ilícitos vinculados con actividades delictivas pero planteó varias recomendaciones a través de un comunicado se precisó que esta ley ayudará a atacar las estructuras económicas delictivas más allá del proceso penal pero que deben tomarse en cuenta algunas observaciones para su eficiente aplicación en ese sentido destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica sobre el derecho real persona o de cualquier otra naturaleza que de buena fe posee registro de tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio 3 noticias en el 3 Antoliano Peralta para reformar más profunda la constitución se necesita un referéndum durante el conocimiento del informe final de la mesa de transparencia e institucional el consultor jurídico del poder ejecutivo Antoliano Peralta indicó que algunas reformas a la constitución no se pueden realizar debido a que hace falta la figura del referéndum los pronunciamientos de Peralta se debieron a los cuestionamientos hechos por diferentes sectores entre ellos Arsenio Hernández del partido Frente Amplio a la modificación de la constitución que el gobierno está planteando Hernández Fortuna señaló que la república necesita una reforma constitucional que vaya más allá de lo planteado por el gobierno y destacó que la misma fue muy tímida 3 noticias en el 3 la dirección nacional de control de drogas de ncd informó este jueves el aplazamiento de un capitán de fragata de la armada un sargento mayor del ejército civil y un ciudadano a quienes le fueron ocupados 337 paquetes de presunta cocaína durante un operativo en san pedro de macorís la dirección nacional de control de drogas no reveló la identidad de los detenidos la armada y el ejército si lo hizo en cuanto a sus miembros en sendos documentos enviados a los medios según la armada el capitán de fragata es Kelvin Agustín Mejía Herrera mientras que el miembro del ejército es el sargento mayor José Luis Sánchez Vélez se desconoce entonces el nombre del civil a ambos militares se le está tramitando la solicitud de suspensión a sus funciones de tal manera que el estado militar no afecte ni interfiera en el accionar de la justicia a la cual serán sometidos inmediatamente así lo informaron las citadas instituciones K13 tres noticias en el 3 gracias a la estación de combustible del viaducto un centro de servicio aquí en la Ramón Cáceres en esta ciudad de Moca frente a frente al polideportivo el centro porque tiene una gran cantidad de servicios que puedes aprovechar y recuerda que cuando echa el combustible también pues puedes solicitar tu ticket y esto te sirve para lo que te devuelve la cooperativa Copsibao el combustible que más rinde está el food shop donde puedes compartir con amigos una cerveza un café un momento mientras lavan tu vehículo ejemplo pero también tienen la mecánica en general la alineación de tu vehículo pesado o liviano y los accesorios en sentido general gomas baterías laminado y mucho más estación de combustible del viaducto es una de las empresas de Copsibao donde somos grandes gracias a ti y el Salón Teresa tu estilo de hoy siempre tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello estamos ubicados en la calle José Mare en Michel número 14 con el teléfono 809-578-4164 atención a todas las mujeres que quieran arreglarse al mismo tiempo una boda un cumpleaños uno quince una actividad especial Teresa López y todo su equipo en el Salón Teresa y hablamos de este descomiso de 237 paquetes de presuntamente cocaína tenemos el video de esta información cuando se ofreció a los medios de comunicación 10 sacos conteniendo los 237 paquetes de la sustancia como parte del seguimiento a la operación otros equipos de manera simultánea daban seguimiento al conductor de una jipeta que tras percatarse de la presencia de los agentes la emprendió a tiros con un fusil logrando escapar de la persecución debemos decir que en este momento las autoridades han desplegado amplios operativos de rastreo y búsqueda para apresar y poner a disposición de la justicia a los miembros de esta red de narcotráfico nacional e internacional entre los detenidos figura un teniente coronel capitán de fragata de la armada un sargento mayor del ejército y un civil hacemos de conocimiento que el oficial involucrado en este caso estuvo en la DNCD y desde el pasado año en el mes de junio dejó de prestar servicios como parte de los cambios rutinarios del organismo antinarcóticos el ministerio público y la DNCD ocuparon en esta operación cuatro pistolas marca Glock con sus cargadores y municiones 8.804 dólares 326.950 pesos dominicanos seis celulares dos vehículos documentos personales entre otras evidencias los detenidos ya están en poder del ministerio público para conocer la estrategia de coerción en las próximas horas mientras los organismos investigativos siguen profundizando en las indagatorias debemos destacar que durante esta semana la dirección nacional de control de drogas con el apoyo de otras fuerzas ha decomisado más de una tonelada de distintas drogas en operativos en costas y otros puntos del país supra es la marca de calidad de farquina no lo guayas más en líquido funciona mucho mejor cuando vayas al supermercado de tu preferencia como al cooperativo pues chequeate los productos supra y cuando lo has adquiera lo puedes coger a ojos cerrados porque sabes que estás comprando productos de máxima calidad en horas de la mañana hoy se le hizo un homenaje frente al ayuntamiento a musiquitos que recientemente pues partió al más allá artistas mocanos con el apoyo de guanchi compres que no como movimiento popular los peregrinos no no sino como guanchi y como indignado por la actitud supuestamente de los regidores que no quisieron declarar duelo para nuestra ciudad de moca pues hoy le hicieron un fiestón frente a frente al ayuntamiento de esta ciudad de moca miren las imágenes si esta la muy fuerte en este super homenaje que le hacemos a este gran artista que hoy queremos que nos reconozcan a nivel del mundo porque fue una estrella que anduvo el mundo dando su arte y su música y nosotros como artistas mocano también necesitamos que seamos reconocidos con el arte que llevamos y la alegría a cada rincón de nuestro país los mocano hoy le estamos haciendo un reconocimiento a una figura como el musiquito el musiquito fue un hombre del pueblo un hombre que ha sido reconocido en Panamá en Colombia en los Estados Unidos y da pena y vergüenza que sabiendo los honorables regidores de este municipio de moca la trayectoria que tuvo el musiquito en el arte y ellos en vez de declarar ser día de duelo municipal se negaron a aprobarlo pero también tenemos que agradecerle al señor alcalde municipal porque proclamó dos días de duelo como administrativo pero nosotros los mocano nos preguntamos ¿por qué al musiquito no se le declaró tres días de duelo municipal mientras algunos ciudadanos que han fallecido que no tienen los méritos que ha tenido el musiquito le dan tres días de duelo municipal los regidores que no vengan con este cuento que no se le otorgó los tres días de duelo municipal porque tenía un futuro lo juro tú la cera cómete la rimpiol tú la cera cómete la rimpiol y tú la quieres mucho como te la cera y tú la cera Ya, 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 ya. ¡Sí! ¡Igualito! ¡Como! ¡Como! Estos artistas mocanos estuvieron frente al ayuntamiento. Me cuentan que los empleados del ayuntamiento municipal salieron para disfrutar y la fiesta iba a ser larga y tendida, pero por motivo de lluvia tuvieron que acortar las canciones, tuvieron que suspenderlo, pero ellos quisieron hacer este reconocimiento homenaje a musiquito artista mocano que lamentablemente, repito, recientemente perdió la vida fruto de un infarto. Ahí está su homenaje. Otra información que queremos compartir con ustedes. Hoy es el Día Nacional del Maestro. El magisterio ha estado de fiesta desde la pasada semana, ¿no? Desde hora temprano, este arte ha estado circulando en las redes como mensaje de reconocimiento a los maestros y de felicitación de Judith Valdés. Pero, hoy hubo una actividad también del magisterio. Lo vamos a compartir aquí en la más vista, la revista de la noche, donde las autoridades, tanto del Distrito 0606, como la Asociación de Profesores, la ADP, pues, estuvieron hablando en este Día Especial. Felicidades a los que realmente son maestros. Salve el pueblo que es tremido y fuerte, a la guerra morirse lanzó. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Muy bien, hoy estamos reconociendo la labor del docente. Aprovechamos la ocasión para felicitar a ese profesional de la educación que se entrega día a día para elevar la calidad de nuestros conciudadanos, de la población en sentido general. Hacerle una exhortación final a entregarse por completo. Hoy que la sociedad se encuentre en crisis, que nuestras familias se encuentren en crisis, pues, se necesitan de maestros empoderados, que se entreguen con amor y dedicación para que puedan cumplir los retos y los propósitos de elevar la educación de nuestro pueblo. A nombre del doctor Miguel Guaruculla Cabral, nuestro alcalde, el cual se encuentra fuera de la ciudad cumpliendo con otros compromisos, queremos expresarle la siguiente palabra que él ha enviado para todos los maestros. La vocación magisterial es una de las más nobles y delicadas profesiones que se pueden ejercer en el ámbito de una sociedad. El maestro es el verdadero artífice del futuro de una sociedad, pues es la persona que enseña y educa a las nuevas generaciones. Este día nos llena de regocijos, ya que vemos de parte del ayuntamiento que nace la iniciativa de un acto de agrado al maestro. En estos momentos que vemos que la sociedad, por algunos intereses oscuros, ataca a la clase magisterial, que ataca a las iglesias, que ataca a las personas que están llamadas a transmitir valores como son las iglesias y los centros educativos. Y ver del ayuntamiento este gesto de reconocimiento al maestro nos llena de verdad, de orgullo y de satisfacción. Decir maestro es decir un término espiritual, el único término que se le acuña a un hombre que hace dos mil años vino a entregarse por cada uno de nosotros fue a Jesús. Y que hoy nosotros, personas mortales, llevemos ese nombre de maestro es un orgullo. Por eso hoy hay que celebrar con alegría, con armonía este día del maestro. Hoy estamos aquí apoyando de la mano siempre con el maestro este gran día 30 de junio, donde en este país nosotros celebramos con júbilo, con entusiasmo, destacamos la gran labor del maestro, que es el forjador de éxito, forjador de valores, constructor de conocimiento, el cual se ha identificado por tener una mejor sociedad. Desde aquí apoyamos en este parque, Parque del Maestro, la gran actividad que en conjunto con el distrito educativo, la ADP, el Ayuntamiento de Moca, se ha identificado para apoyar y resaltar esa gran labor del maestro. Felicitaciones a los maestros. Hoy es 30 de junio, así que hoy estamos dejando atrás el mes de junio y por ende, el mes de junio es la mitad del año. Ya estamos llegando, mañana estamos a primero de julio y prepárense para lo que se supone que viene para lo que resta de año. Si usted no está enterado, para ahora, para julio, ya se ha hablado de un aumento de electricidad de un 9%. ¿Usted lo sabía? Pues ya eso es un hecho. Pero leyendo la prensa en horas de la tarde, también nos enteramos que viene otro ligero aumento. Bueno, no, no es un aumento, para no... sino que a los motoristas, si usted tiene un motor y no lo ha registrado, que la gran mayoría lo que tiene son motores para trasladarse, pues eso que no está enregistrado, dice la DGC, que a partir del día 15 de julio lo va a comenzar a incautar. Así como usted lo oye, lo va a comenzar a incautar, mientras tanto usted dirá, el mío no, con el mío no se quedan, porque eso es ilegal, la ley se lo prohíbe, le va a hacer pasar el momento incómodo, y le va a dañar no solo el momento, le va a dañar el día entero. Entonces, con esta información, yo quiero alertar, y aquellos que no han sacado su registro, el registro es que tienen que poner la placa, tienen que poner al casco, le ponen el número de la placa. Eso es para controlar un poco con la delincuencia. Ya en Santo Domingo está como más avanzado que en los pueblos. He visto que algunos pueblos se han quedado un poco rezagados, como en el caso de Moca. Aunque me decía alguien que fue a buscar el servicio que el problema es que se pierde prácticamente un día entero en ese proceso. Largas filas, proceso lento, no entiendo el por qué, pero yo no lo entiendo porque no lo conozco, pero decir que a un motorista, que a un empleado tiene que coger un día entero para ponerse al día con un documento, de por sí, hay deficiencia. Independientemente del por qué, porque un día entero no debería ser, no es lo mismo que usted le diga, mira, saca una hora y ve y resuelve. Saca 30 minutos y ve y resuelve. Pero un día entero, como que está ahí, algo anda no muy bien en ese sentido. Mientras tanto, entonces, con este anuncio que nos hace la VGC, de que a partir del día 15 estarían incautando los motores, entonces, ya usted sabrá, si tiene su motor, lo que hace. Yo soy de lo que digo y me gusta andar con todo lo de la ley para evitar inconvenientes. Como hago mala sangre con situaciones, pues prefiero tener todo por el librito para así evitar inconvenientes. Le invito a que usted haga también lo mismo. Tenemos el video de este llamado que hace el Instituto Nacional de Tránsito o más bien de este aviso donde a partir del día 15 ya usted sabe, molestias para los motoristas. El registro de la Dirección General de Impuestos Internos y el número de motocicletas que circulan en el país no es necesariamente conformable y ese se constituye en uno de los principales problemas para ubicar e identificar a los comisores de actos delictivos. Porque aquí hay venezolanos, aquí hay nacionales haitianos, aquí hay colombianos que tienen motocicletas, y todavía a los extranjeros no lo han registrado. Entonces, este tema es una falsa de toda falsedad. No, todavía no. ¿Y por qué? Porque nosotros tengo pasaporte, cuando nosotros iba yo no quise ir con pasaporte. Esto va a traer molestias para los motoristas, he visto los coches en su gran mayoría veo que sí se han organizado, los que viven de eso, per se, como tal. He visto básicamente dos paradas, la que está aquí en la esquina frente a la iglesia, la esquina de Televiaducto, y la que está ahí próximo al barrio Don Bosco, esas dos, por lo menos la gran mayoría he visto de que se han organizado. Y veo el interés de ellos, de los chalecos y todas esas cosas, para poder dar el servicio y que la gente lo identifique como prestador a este servicio de motoconcho. A partir del 15, la fecha se ha dicho, no venga el 14 a estar solicitando prórroga, porque lo que le van a dar es dolores de cabeza. Conéctate a nuestras redes, sobre todo, no voy a conectar a la radio, conéctate a algo como yo, conéctate a njproductora.com, donde njproductora.com, donde aquí tenemos todas las informaciones en un solo clic. También tenemos nuestra radio, una radio 24-7, el cual tiene una programación de baladas y ya estamos probando una segunda radio. De 8 a 12 de la noche, nosotros tenemos el programa Añoranzas, Canciones y Melodías para recordar. Si eres amante de la música del ayer, de la música del recuerdo, pues te invito a que te conectes ahora mismo porque hasta las 12 están mis padres, Nicolás Grullón Alba y Esther Ubiñas. Oye lo que hay ahora. Ok. Así que conéctate, sé parte de nosotros. Déjame ver si la segunda radio para irle dando una probadita a nuestra gente de la revista. Está totalmente contrario. Dos públicos totalmente diferentes, lo importante, usted escucha la que prefiera, es una programación sin comerciales y nuestro interés es poder decir que tenemos una programación donde te amarra todo el tiempo y pues puedes estar con música selecta. Entonces, conéctate, sé parte de nosotros y ahí está hasta las 12 de la noche el programa Añoranzas, Canciones y Melodías para recordar. Repito. Bien, vamos a continuar con más informaciones aquí en la revista y vámonos con los senadores que rechazaron la alerta que aumentó el gobierno americano que nos aumenta en categoría 2 donde llaman a sus ciudadanos a que eviten venir a la República Dominicana por la delincuencia, por la ola de atracos que estamos viviendo y los senadores pues se oponen a esto, dice que eso no es, no debería ser así, que esto no es cierto, y pues pone en su posición, lo tenemos. Aquí no estamos ante una sexta ola de COVID, pero en términos estadísticos tampoco estamos peor que otros países. Los dominicanos tenemos todo que luchar por generar una cultura de paz que evite que estas alarmas afecten nuestra industria turística y pongan en entredicho la seguridad que tradicionalmente ha dado el destino. Hacen un llamado a Estados Unidos, pues yo creo que no hay que esperar llamados a Estados Unidos en ninguna parte, aquí vive la realidad diario. Hemos estado reclamando que se tomen acciones, un plan para tratar de lidiar con lo que es para nosotros ahora mismo el tema más importante que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Y antes de irnos a los comerciales, nuevamente tres noticias en el tres, gracias a la estación de combustible del viaducto en la Ramón Cáceres en esta ciudad de Moca, un centro de servicio a tu disposición. El gobierno retiró del Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia. El presidente Luis Abinader instruyó el retiro del Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, el cual podría sancionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias. La información la otorgó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta a través de su cuenta de Twitter. Tres noticias en el tres. El Ministerio Público va a solicitar, solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción para el abogado de los miembros de la familia Rosario Johnny Portorreal acusado de estafa y porte ilegal de arma de fuego. Según el fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos existe más de 400 pruebas contra el jurista que representaba a los miembros de la familia Rosario en el reclamo de una supuesta herencia millonaria. Portorreal fue detenido ayer en su casa por agentes del Ministerio Público luego de permanecer prófugo por un año. Sin embargo, la esposa del acusado aseguró que el jurista nunca fue notificado sobre su requerimiento ante la justicia por lo que no puede señalarse como prófugo. Tres noticias En el 3 El Ministerio de Salud Pública notificó para el día de hoy jueves 1,028 nuevos contagiados de COVID positivo 14 más de los que se registró en el día de ayer que fueron 1,014 y ninguna difusión por suerte. Se indicó hoy a las 9 de la mañana que fueron procesadas unas 11,497 pruebas y detectaron 265 contagios en el Distrito Nacional 152 en la provincia de Santo Domingo 224 en Santiago 65 en la provincia de Duarte 32 en la Alta Gracia también en las hermanas Mirabal San Pedro de Macorís Valverde la Romana aquí en Espaillat 20 casos positivos en San Juan 18 San Cristóbal 15 17 La Vega Monte Plata 10 San José de Ocoa Santiago Rodríguez Monseñor Nohuel Bauruco y Acto Mayor Es decir que prácticamente en todo el territorio nacional en todo el territorio tenemos COVID Cuídese usted tome las medidas de lugar Lamentablemente el tiempo se agotó Hubo una actividad en el Palacio Nacional hoy donde el presidente Luis Abinader reconoce 14 maestros a la excelencia Leónel Fernández y Abel Martínez se toman una foto en chanza diciendo que se van a quemar unos y otros y usted sabe que siempre se ha dicho de Abel que pertenece a la corriente de Leónel Fernández y que le dicen también el aguacate como otros por ahí Y finalmente un hombre intentó pasarse por un polotero quería sacar de un banco 10 millones de pesos Perdón Ustedes saben que lo que estoy diciendo quería robarse el nombre de un polotero 10 millones de pesos Mañana de 12 a 12 estamos en el programa Acceso Sin Límites la invitación para que nos acompañen y nuestras redes quedan a su disposición Les deseo muy buenas noches a cada uno de ustedes Les deseo Gracias por ver el video